Bueno, compañeros y compañeras, brindo por todas las palabras que aquí se han dicho. Fortifican, alientan y trazan nuevos caminos de lucha y de reflexión. Brindo por la libertad de Milagro Sala. Porque los lindis, que son milenarias instituciones, que exigen vinos, copas, rupturas frente a las estufas, frente a las paredes, son juramentos o plegarias. Acá tenemos un poco de micrófono, pero sirve también para decir esclarecimiento efectivo del asesinato de Santiago Maldonado. Esclarecimiento definitivo del asesinato de Rafael Maldonado. Los peritajes que se hacen en la Argentina son defectuosos. Esclarecimiento de los defectuosos peritajes que se hacen en la Argentina. Salvo la posición y la actuación siempre brisante del equipo de la antropología forense. Pero no son exactos los peritajes que dicen que Santiago Maldonado se ahogó y los que dicen que fue asesinado Nisma. No son exactos. Un país, una nación, una memoria pública, no puede vivirlo con la mentira pseudocientífica de estos peritajes. Brindo para que esto se acabe. Brindo para llevar nuestra solidaridad a los compañeros del gobierno de Cristina Grisner que están injustamente encarcelados. Brindo para que esto se acabe. Brindo para que esto se acabe. Por eso, en este momento que parecería que se abren posibilidades que no sabríamos describir muy bien, pero son posibilidades efectivas, sepamos en cada momento saber definir quiénes son los compañeros que sustentan bajo su conducta, su ética, su capacidad honorífica, su destreza para el combate parlamentario y también para efectivar sus ideas en la calle, junto a todo el resto de los compañeros. Brindo para que ellos, aún sintiéndose estigmatizados, castigados por denuncias infundadas, sometidos a la humillación de jueces indignos de una república, no digamos de la historia argentina, de una república cualquiera, la de Montesquieu o la de Rousseau, jueces indignos que no atienden las necesidades básicas de que es lo justo en una nación. Brindo, por lo tanto, aún no olvidándome de muchas cosas, por la presencia de nuestros invitados, por la presencia de todos nosotros, que sustituimos dificultosamente esta reunión asamblearia, que es el germen de lo social, lo asambleístico, lo asociativo. Brindo entonces para que no olvidemos, para que sepamos rescatar de nuestra condición honorífica de militantes el momento adecuado para decir, están todas nuestras vidas en duda, están todas nuestras vidas bajo discusión, pero cuando un compañero es encarcelado injustamente, no tengamos ni un minuto de duda para salir a decirlo. Brindo también por ti.